¡Arriba la revolución! ¡Que se haiga fuerte! Somos el pueblo de este gran sueño Los que ponemos asfalto y concreto Los que construimos el Ecuador nuevo Somos la patria recuperada Eres taxista, es loco en de agua Son los indígenas, negros, montuvios ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! Y nosotros somos el pueblo Y lo tienes que saber Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael ¡Ahora! Los de la clase antes olvidada El giro que espía y siempre te paga El placo que vende en la esquina naranjelada La empleada que fue finalmente afiliada Más que en la roja limpia la ventana La madrina que te espirre la colada ¡Bonito fuerte! Nosotros somos el pueblo Y lo tienes que saber Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael ¡Ajá! La generación que por fin avanza Que ya no ve tú na' que ve la esperanza Los niños que no me quitan Y lo tienes que saber ¡Los niños que no me quitan y quieran cantar! ¡Los niños que no me quitan y quieran cantar! El pan es que ve de cebolla en la plaza Que come canclico sentado en su calle El 80% de apoyo que no hay que mamita ¡Los vamos a hacer! Nosotros somos el pueblo Y lo tienes que saber Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Vamos a trabajar Es la nueva revolución La revolución ciudadana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!